Pues que tal Sabanduchis Gamer, yo soy Dracón y estamos en otro rincón del Gamer y en este rincón del Gamer pues un poquito desfasado porque pues no podemos hacer especial como años anteriores, no podemos hablar de juegos, de lanzamiento, del evento que se presenta en el mes de junio que bueno, que se presenta en el mes de junio y que pues lamentablemente por una situación u otra se canceló pero antes de hablar de este evento quiero presentarles a mi querido compañero, amigo y servidor mi querido Poder Latino, como estas Poder? Pues que tal Sabanda que andamos, saludos a todos, yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darle a este tema este tema que pues fue esperado pero pues tampoco fue tan esperado porque ya lo habían como que ya estaba la amenaza ahí, no? pero pues bueno, vamos a darle, vamos a iniciar Pues esto es la cancelación del E3 y entonces es el rincón del Gamer que vamos a hablar de esto y que sucederá si hay razones expectativas del E3 en los próximos años y aquí iniciamos Pues bien, vamos a hablar del E3 y bueno, pues sabían que el E3 empezaba en el mes de junio y los primeros días, primeras semanas de junio y lamentable este 2022 se canceló ya se rumoraba a principios de año que se iba a rumorar por el mes de marzo que se iba a cancelar el E3 y oficialmente en el mes de abril se canceló y mayo se canceló definitivamente el E3 pero pues bueno, esto lo estamos platicando el día de hoy, ¿por qué? porque pues sabíamos que el E3 ya tenía amenazas ya hace años atrás, antes de lo del confinamiento ya tenía amenazas de que iba a cancelarse, no? había ocasiones en que Nintendo se bajó del barco, varios años Nintendo tenía su propia conferencia en el mes de septiembre y pues Playstation de alguna manera desde hace ya también 3, 4 años dijo ¿saben qué? yo ya no voy a participar y finalmente hace dos años, antes del confinamiento Sony dijo, yo ya no voy a estar en el E3, me voy a parte cosa que pues a muchos de nosotros nos empezó a como que a oler mal y decir, ¿sabes qué? el evento más grande de videojuegos en el mes de junio nos está yendo al carajo dada la situación de que la empresa más competitiva en videojuegos a Microsoft que es Sony, se bajaba del barco en este evento, ¿no? y mencionar las empresas triple A como Capcom, Ubisoft, Bethesda, Konami que también hacen sus presentaciones de juego si tú quieres anuales, pero también lanzamientos y sorpresas y cómo no olvidar aquel E3 en el cual nos presentó Sony en exclusiva aunque fue para todas las plataformas nos presentó aquel player maravilloso de Resident Evil 2, el remake que fue fabuloso, fue fantástico y fue su penúltimo año en el E3 entonces, pues, la verdad es que sentimos que el E3 va por un momento de decadencia y bueno, pues aprovechó en el día de hoy para cancelarlo, ¿no? definitivamente en este año 2022 ¿qué opinas, mi querido y cuál es? pues, yo creo que es una noticia bueno, a pesar de que ya se viene anunciando pues es triste porque pues era un evento en el cual todos estábamos a la expectativa de saber los lanzamientos y todo lo que iba a pasar durante el año, ¿no? a finales del último semestre del año y sin embargo, pues ya, se cancela por una por otra razón pues ya, como dices te bajan del barco uno que otra empresita por ahí y este y pues bueno, aún así con o sin esos pelados pues se llevaba a cabo, ¿no? yo creo que definitivamente tiene que ver algún tema económico porque pues ya sabes que lo que te deja lana lo vas a seguir haciendo, ¿no? una y mil veces sin embargo, pues ya se acabó quiere decir que pues este la gente ya no quiso invertir la gente ya no quiso o más bien las empresas ya no quisieron patrocinar no sé si había patrocinadores seguramente sí las mismas empresas ya no quisieron apoyar o no sé vete a saber qué fue lo que pasó pero pues ahora sí que ya nos dejaron sin este E3 que a todos siempre nos dejaba con altas expectativas con las nuevas presentaciones de todo lo que nos presentaban siempre nos emocionaba y aunque ya terminábamos decepcionados ya cuando lo probábamos pero bueno era la emoción al final del día y pues bueno es una lástima porque sí era un gran evento definitivamente tú lo comentaste hace rato era el evento principal donde pues ahora sí que ahí te enterabas prácticamente de todo y pues ahorita pues ya ya fue definitivamente fue y pues dudo mucho yo no creo que vuelva que para el siguiente año dos, tres años vuelva a pasar nuevamente el E3 yo creo que ya ya ahora sí fue la definitiva ¿no? es verdad es que ya ahorita todos los eventos bueno que la verdad todavía seguimos con la amenaza de recaer en confinamiento de alguna manera ya no tan tan exagerada pero así cerrar algunos eventos masivos como era el E3 que la verdad también se vino no quiero que se manifieste ni palabra pero se vino degradando ¿no? porque era un evento exclusivo solamente para periodistas de videojuegos en sus inicios cuando inició el E3 hay que recordar aquella época que inició así y poco a poco vieron las las empresas que pues gente ajena a o amante de la industria de los videojuegos pagaba por un boleto y a ellos les convenía vender ya más boletos que solamente tener invitados periodistas ¿no? entonces se hizo un evento más a la redundancia mayúsculo para tener mayores ingresos ¿no? pero obviamente eso pues como bien dijiste tu poder pues tenía que ser patrocinado por ciertas empresas y las que más pagaban obviamente eran las empresas AAA ¿no? en este caso Sony Microsoft y en su momento que fue una de las pioneras o la que inició todo este todo este tipo de eventos Nintendo cuando se hace sus eventos en Los Ángeles hay que recordar que todo nació ahí pero bueno yo la verdad es que como dice estudio también vaticino que definitivamente no sé no sé yo creo que el E3 es el momento de que ellos ya van a partir de aquí para decir ya no va a haber más E3 no tiene el apoyo de Sony Sony ya dijo que él va a hacer sus presentaciones online ya se ha venido manejando así la invertió le invirtió mucho la verdad es que le invirtió mucho al E3 a lo mejor no fue lo que ellos pensaron no lo sé pero Microsoft si le gusta como que tener al público ahí como que a lo mejor tener el acercamiento y el roce del público de la prensa para saber qué está haciendo bien qué está haciendo mal últimamente nos hemos enterado y nos hemos dado las noticias aquí que ha comprado muchas empresas desarrolladoras de videojuegos entonces creo que Microsoft ahorita junta en la cabeza aunque no le está yendo nada y vienen las ventas le está ganando Nintendo con la Switch y luego de Playstation 5 Microsoft está tratando de hacer su luchita como que ganar el monopolio de los videojuegos pero bueno eso es punto y aparte entonces pues yo creo que la verdad las empresas como Capcom Konami BTS La Ubisoft y las demás no tienen el potencial como para sostener este evento no tienen que venir de las empresas que maquilan las consolas que es donde se desarrollan los videojuegos las demás son solamente como invitados como se puede decir invitados de gala y los otros invitados que se quieran unir al evento pues adelante invertirle un poquito menos entonces definitivamente creo que es mucho peso para para Xbox todo mucho que Nintendo le quiera apoyar bastante dinero a esto porque él puede hacerlo solo nos ha demostrado que él se puede sostener solo y este pues Playstation pues dijo yo ya en el carnal ahí muere yo por mi parte y ahí nos vemos entonces la verdad definitivamente veo veo un final no sé si decir si feliz contento aburrido triste pero yo creo que el E3 se nos está yendo posiblemente posiblemente haya uno más que va a ser muy aguado muy medianón y ya después de ahí yo creo que ya no esa es mi expectativa para el siguiente año si es que hay un E3 2023 no sé si tú esperas mi querido poder un E3 para el próximo año pues me gustaría que que regresara el E3 no sé si para el siguiente año para dentro de dos para los años que sean pero me gustaría sin embargo yo creo que ya no omitiendo el tema de la inversión que se genera obviamente de los patrocinadores y todo eso influye mucho también vaya es un evento que yo extraño porque ahí las empresas se daban hasta con la cubeta y se decían tú eres pendejo yo soy más chingón y bueno ahí se decían face to face todo por eso también estaba chingón pero pues también hay que actualizarnos querramos o no y pues ahora sí que como dicen la chaviza ya no está como antes nosotros la vieja escuela la oscuro que nos ponían un día y una hora y tenías que estar pegado a la programación como en la televisión abierta quieres ver tal serie o tal película tal día tales horas y ahí tienes que estar puedas o no puedas ahí va a estar la pincha función el programa lo que sea en este caso ya la chaviza ya está más enfocado a hacer sabes que ahorita no tengo tiempo lo voy a ver cuando tenga ganas cuando tenga el tiempo cuando y si no tengo el tiempo ahorita voy a empezarlo a ver lo pongo pausa y después le sigo yo creo que también por eso le están apostando este Sony por hacer sus presentaciones más en este tipo de plataformas si sabes que pues velo cuando quieras cuando puedas pero aquí te presento lo que vamos ya todo es digital yo creo que ya es más factible y de hecho hasta te ahorras es una buena lana en general también por ese lado también las empresas terminan ganando pero también yo lo veo por ese lado de que definitivamente yo creo que ya no va a haber otro más independientemente de las amenazas de que ya iban desde que yo creo que 2018 2019 ya estaban amenazando rotinamente porque ya se iba a perder todo esta esta gran este gran espectáculo de presentaciones y y de dimes y dimes y pues por esos factores yo creo que ya definitivamente no a ver si me gustaría definitivamente si me gustaría porque reitero en una parte chingona donde todo el mundo se decía face to face hasta de lo que se iban a morir y pues aunque no sea así pues también presentaban cosas chidas nos presentaron nuevas tecnologías este no solamente los videojuegos de las consolas también que nos hypeaban bien cabrón y que ay güey ya viste que presentaron este el modo de juego de tal juego o la redundancia o los mandos o la chingada tecnología de la consola este y pues todo eso se va a extrañar porque pues ahora si que era un encuentro entre los los gigantes de los videojuegos y ahora ya los tienes que ver los tendrías los vas a tener que ver por separado y ahora si que sacar tus conclusiones y tu mismo decir bueno esta presentación de acá me gustó esta acá también me gustó y pues ya veré cual me agrada más y listo pero pues bueno ahí ahora si que ya las polémicas se van a abrir pero prácticamente en privado ya no van a ser como decir las cosas de frente como se acostumbraba pero pues bueno así las cosas la tecnología avanza y pues no queda de otra más que tratar de ver y acostumbrarnos a lo que a lo que estamos viviendo al final del día muy bien dos preguntas finales número uno es el E3 se dice en Los Ángeles igual en Estados Unidos porque es el evento de América Latina hay otros dos eventos importantes en el de Europa que es el Gamescom y el de Tokio Game Show Tokio Game Show si no mal recuerdo se los confirmo Tokio Game Show la pregunta es son los de tres los tres eventos más importantes de videojuegos el de Asia el de Europa y el de América ya nos quedamos sin el de América ¿crees que en el Gamescom de Europa o en el Tokio Game Show sean ahora los eventos más importantes porque el que más hypeaban donde se sacaban los lanzamientos ya bien chidos y todo eran el de en el E3 ¿no? el más el más poderoso ¿crees que ahora de los dos eventos que quedan tanto el de Europa en el Gamescom como en el de Tokio Game Show ¿alguno de esos dos quede como en el primer lugar? ¿o ya no? debería debería si siguen haciendo esos eventos de la parte de Europa y Asia si debería por el pequeño gran detalle de que por ejemplo ¿qué haces cuando te quitan la tienda de la esquina? ya te vas a dos cuadras a comprar ¿no? entonces es prácticamente eso ya nos quitaron de aquí pues vamos a tener que ahora consumir lo que está del otro lado del charco y pues yo creo que quieras o no ahora sí que los views se van a ir de aquel lado entonces por default van a ser los favoritos ahora ya nos quitaron aquí todos nos vamos a mover para ya a ver las nuevas presentaciones eso sí es inevitable o sea tú sí opinas que alguno de esos va a quedar como en primer lugar y sí yo y de hecho hasta tienen la oportunidad bien cabrona como que de hacer algo más cabrón deberían de invertirle ahí ¿no? un poquito más porque ya se les quitó ya no tienen la competencia más cabrona entonces ahorita es donde no deberían de sentarse y al contrario redoblar esfuerzos y así ahora sí pero bueno para que vean que de este lado se puede hacerlo y todavía muchísimo mejor esperemos pero bueno definitivamente son las mismas compañías ¿no? ah exactamente Sony Microsoft etcétera bien yo opino que la team es difícil la verdad es que salir de este apoyadero que venimos del confinamiento va a estar un poquito difícil todavía en este año en este año de que salgamos de esas situaciones porque todavía hay repuntes y toda esa situación entonces yo creo que este año van a estar también yo creo que limitadas tanto en la Gamescom como en la Total Game Show ¿no? y más en Japón en Asia que tienen otros que luego ya hablaremos de esa situación de cómo vivieron ellos su confinamiento se nos hace ahora hoy en día pareciera que el primer mundo son rehueyes ¿no? se los que vieron guerra mundial Z nada más hacer ese comentario ellos se vieron como Gensalem que fueron los únicos que te acuerdas que se defendieron no sé si te acuerdas en esa parte te defendieron y al final les cayó de todas maneras la voladora por toda la oleada zombie ¿no? entonces así les está pasando igual en Wuhan en China en todo el sentido entonces aunque obviamente Tokio está en Japón ¿no? pero está relativamente cerca va a haber medidas muy estrictas y yo creo que va a haber poca afluencia por la situación pero bueno eso está en veremos y ya veremos el próximo año tendrán todo el potencial si es que no hay E3 para ser el primer evento masivo a nivel mundial de presentación de videojuegos esperemos que así sea porque no creo que sea un evento o no creo que mueran ese tipo de eventos a nivel mundial pero bueno la siguiente pregunta me quedo a poder una vez que haya muerto el E3 ¿crees que en América porque yo siento que es obvio ¿no? esa es mi mi primicia ¿crees que en América surja un nuevo evento masivo de presentación de videojuegos y de consolas? esa está buena yo creo que no ¿no crees? porque bueno ¿quién sabe? es que hablamos la primicia precisamente es esa la lana si no hay quien va a aporte lana pues no se puede llevar a cabo pero si hay posibilidad si saben hacerla la pregunta es ¿quién y dónde se va a hacer? y ¿cómo van a jalar la gente? o sea necesita ser un pinche ranchito donde jale un chingo de gamers ¿no? Los Ángeles todos los eventos han sido en Los Ángeles Exactamente entonces quizá tendría que existir otro cabrón o un grupo de empresarios donde digan ¿sabes qué? vamos a hacer un E3 que no se llame E3 pero que sea la misma chingadera pero nos vamos a meter el varo y no sé vamos a cobrar por reentrada vamos a meter a vender souvenirs vamos a no sé tienen que ver la manera pero ahorita hoy no se me hace rentable precisamente por el tema del confinamiento eventos masivos no son rentables todavía quizá en uno o dos años pueda que sí pero si pasa más de dos años yo creo que ya no porque se va a perder precisamente la costumbre de ese tipo de eventos y pienso que podrían perder esa esa oportunidad pero híjole respuesta concreta yo creo que no ok ok muy bien muy bien era bueno pero yo creo que no yo siento que si acaso tendríamos un receso de dos tres años máximo y regresará o el E3 o otro evento que sustituya el E3 quizá sea el mismo E3 pero con otro nombre porque acuérdense que se llama electronic electronic entertainment event el evento de videojuegos y bueno yo creo que este híjole yo creo que si no puede morir mientras haya videojuegos tendrá que existir el E3 queramos o no queramos al final de cuentas no sé tiene que reestructurarse al final es exactamente lo que muchos muchos periodistas de videojuegos estaban diciendo antes de ya vamos a empezar desde un antes de después de antes del confinamiento después del confinamiento antes hace entonces es el nuevo hace este el hace moderno el hace moderno de la época moderna yo creo que ya daban decían eso que necesitaba reestructurarse el E3 lo estaba haciendo bien Sony pero cuando lo estaba haciendo bien dijo digan él ahí nos vemos bye bye esto es lo que puedo hacer y ahí nos vemos no sé si los medios digitales el internet los los como se llaman los streaming las presentaciones online sean el futuro de estos eventos yo creo que no sinceramente no si es un medio para secundario para poder transmitir pero no hay no hay nada más como un evento en vivo para también traer más como dices tú ganancias a esta situación un evento donde se tenían ganancias extra de los videojuegos sabemos que no es parte de pero no les vendría mal un apoyo económico como dices tú sobre toda situación aparte de los videojuegos si a lo mejor y como lo venían haciendo hace un par de años este precisamente con ese formato de hacer las presentaciones en streaming un una cuota un cobro para poder acceder al streaming puede ser una opción y ahí les genera más dana de hecho pensándolo de esa manera digo si mucha gente pagó por un concierto en línea de la dinamita que no paguen por un E3 pero acuérdate que hay gente que se roba esas transmisiones para retransmitirlas sin pasarlas pues es que siempre va a haber piratería siempre sí pero no pues es más difícil que piratees un boleto a Homero le vendieron un boleto de galleta a ellos nada más para finalizar chicos en este E3 me quiero poder a pesar de que no hubo el E3 fue cancelado definitivamente hubo va a haber eventos mejor dicho hubo eventos el E3 que fueron presentados como en la rápidamente el Stadium of Life Sony hizo su presentación el Game Fest que es un festival un festival de juegos de verano X un juego de presentaciones indie el IEGN que Xbox que es igual un juego indie presentación de juegos indie Tribeca Game Festival Guerrilla Collective World's Home World's Home Games Futuri Game Show Xbox y Bethesda Showcase que es la presentación de Xbox y finalmente el PC Gaming Show donde la verdad es que en este E3 por primera vez y yo creo que también es parte importante de que se haya cancelado el E3 en este año no se vieron ni siquiera pinceladas no se vieron videos como se llama filtrados noticias filtradas de juegos AAA que esperaríamos ver en este E3 como sorpresa ¿no? como fue en el caso de que se remoreaba de Resident Evil 2 en el remake como otros juegos como Shadows of Tsushima y juegos así en este caso pues nos damos cuenta de que pues no sucedió así entonces yo creo que también ahí fue parte importante por el cual el E3 fue cancelado la falta la falta también de videojuegos y la verdad es que desgraciadamente y a lo mejor eso ya lo hablaremos en otro rincón del gamer si el futuro de los videojuegos ya no va a partir de las compañías AAA no hablamos de los juegos AAA sino de las compañías AAA sino el sostén de los videojuegos va a subsistir por medio de los juegos indie aguas porque ya hay muchos juegos indie que han despegado y pues tenemos el caso del juego que despegó bastante el juego fue famoso de la noche a la mañana y se ganó el juego del año el juego del año indie que fue Among Us de un estudio muy muy pequeño sin duda y ya regresó otra vez a hacer un juego desconocido pero ahí sigue desgraciado ahí está pero bueno ya tuvo su momento de fama cosa que nunca hubiera logrado yo creo que nunca se hubiera logrado sin el confinamiento yo creo pero bueno y esperemos que no le pase lo de los artistas de que su debut y despedida su primer primer y único comadrazo que dio esperemos que yo creo que sí porque les faltó ya mucha cantidad tuvieron mucho tiempo para reinventarse eso sí yo creo que ya fue pero bueno vamos a despidernos te parece mi querido vámonos ya al diablo pues bueno chicos esto fue el rincón del gamer yo soy y dracon y estuvo conmigo mi querido brother y amigo compañero de con el gamer mi querido poder latino gracias por ver aquí anduvimos una vez más saludos a todos gracias por vernos yo soy poder latino y pues ya sabes si te gusta lo que es nuestro trabajo en esa chambita haz todo lo que nos va a decir aquí este individuo haz toda la letanía y si no simple y sencillamente aquí están tus cremitas y cállese el hocico vale pues yo soy Dracon recuerda suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para que no nos den like a la hora no nos den lag mejor dicho a la hora de jugar yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos